Hey, ¿qué pasa chavales? Aquí estamos en el segundo capítulo de Dios Honores y nada, eh... creo que me quedé donde la prisión y tenía que escapar así que, bueno, vamos a ello Vale, vamos pa' allá A ver, me quedo aquí No, no tengo que ir No sé, me acuerdo, controlé Golpea, vale Ah, vale Otro para ahí Vale Poción... Ah, coño, revolver Guay, guay, guay Comida Pero bueno, ahora tengo toda la vida ¿Dónde está? ¿Dónde está el malo? ¿Dónde está? A ver, a ver, a ver Yo creo que van a estar aquí No sé, mira, se escogió No, tío No, tío No, tío No, tío No, tío No, tío Toma Toma Como sabía que estaba ahí No, tío Debe solicitarse con una semana de antelación Precisa llave de pasarela al patio, vale A ver, anda, mira La tiene ahí Llave de pasarela al patio Vale Están muertecillos ya Venga, va A pasar el lado del patio Vamos rápido, vamos rápido Vamos a ver Un más relojería Ah, vale Tengo que cogerla Vamos a ver A ver Ahora te doy para allá Muerto Ven abajo, eh Los dos caput Vámonos Vámonos a esta prisión de mierda No sé ya No sé ya Y así lo haces Joder, no mando una o nada Saquear Saquear Atención El personal de mantenimiento Tiene prohibido el acceso Al ala de aislamiento Salvo si los acompaña Un agente de la guardia La escolta para el ala de aislamiento Debe solicitarse Vámonos, vámonos Ah, vale Por aquí no tengo que ir Ah, va Venga, va Coger la money Acabas de dejar a tu enemigo desequilibrado Lo que da el momento perfecto de pulsar es para ejecutar un contrataque letal No, no, no No, no, no No, no No, no No Toma 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 Relojería Ahí Escóndete Escóndete Te va a petar Toma Vámonos Epic escapada Al agua Hostia Puedes bucear y tú, tío Qué guapo A ver, a ver, a ver ¿Dónde tengo que ir? Vámonos Vámonos, vámonos Soy un poco cazurro Y... Y se me ha olvidado borrar los datos del móvil Para poder grabar más y... Exactamente voy a poder grabar 10 minutos con 6 Así que... Perdonadme chavales, pero... Ya... Ya para el próximo vídeo tendré... Tendré... Más minutos Vale, ir a las cloacas Vale, ya estamos aquí Así que a ver... Fuerte rompido... Eh, eh, mis armas... Vale, vale, vale Me voy a asustar Las ratas Las ratas, las ratas son malas Hay que matarlas Las ratas comen Las ratas comen Nunca mejor dicho ¡Ja! ¡Madre! Los están dejando... Pero vamos, los huesos, eh ¡Vamos! 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 ¡Uy! Pensaba que estaba vivo Vale, estaba bloqueada Pensé que tendré que subir por aquí Vamos ¿Por dónde tenía que ir aquí? ¡Ah! Vale Esto es otra cosa, amigo Vale, vamos por acá ¡Joder! ¿De dónde tengo que ir, tío? ¡Dios! ¡Joder! ¡Ai, guau! ¡Ai, guau! ¡Ai, guau! ¡Ai, guau! ¡Eh, ratas! ¡Venid para acá! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Eh, eh, eh! ¡Qué seria! ¡Qué seria! ¡Que me matan! ¡Puta rata! A recargarse da para recargar a la flecha derecha ¡Joder! ¡Que dejar de puta, tía! ¡Morir ya! ¡Me mataron, tío! ¡Me mataron, tío! ¡Me mataron! ¡Las jodidas ratas, chaval! Bueno, ya hemos pasado la parte de las ratas y como no me queda ya te digo mucho tiempo de vídeo pues... me adelanto un pelín nada más Mira, aquí están los malos ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Hala! ¡Vaya ejecución! ¡Toma! ¡Ballestazo! Esa es otra ha mandado una ballesta me he encontrado una ballesta por ahí pero está bastante chula ¡Vamooo! 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 Bueno, lo que es el modo pelea de este juego es un poquillo... está bastante bien ¡Hala! ¡Le he mutilado la mano, tío! ¡Qué chulo! Aparte el cuerpo cortado... ¡Joder! ¡Qué guapo, tío! No sabía... Bueno, sí... Sí sabía porque le corté la cabeza a uno el capítulo anterior pero no sabía también si se podían cortar las manos o... esperemos que también se puedan... brazos y todo eso... ¡Joder! ¡Cómo mola! ¡Vamos para allá! Vale, creo que ya he llegado a mi destino Bueno... Escapa de las clases y se conocen... Habla con Samuel... Y trabajo para una de las personas muy interesadas en conocerte... Dijeron que pasarías por aquí... pero aún me cuesta creerlo... Te llevaré con ellos... Ven, están muy cerca de aquí... De acuerdo... Viejo... Vámonos... Espera antes... Necesito un momento... Vale, vámonos... Bueno, chavales... Lo he dicho... Eh... Hasta aquí el capítulo de hoy... porque... No me queda mucho tiempo... Eh... Veintisiete... Veintiocho... Nueve... Veintinueve... Así que... Tengo diez con seis... Pues nada... Eh... Ya mañana o pasado... Subiré el tercer capítulo... Y... Nada... Eh... Ya he escapado de la prisión... Eh... Me ha venido a recoger un viejo... Y... Nada... Ya subiré mañana pasado... Ya digo... Eh... otro capítulo... Ya chavales... Hasta aquí el capítulo de hoy... Hasta luego...